Los bancos manifestaron su preocupación por una iniciativa legislativa que busca regular tasas de interés y créditos en el país. Actualmente se mantiene en discusión en la Asamblea Nacional el Proyecto Ley 420 que busca regular las tasas de interés para préstamos y créditos bancarios. Para la Asociación Bancaria de Panamá esto generaría una exclusión financiera. ¿Qué estamos buscando realmente? No estoy seguro. Nosotros hemos hecho esas aplicaciones y confiamos en que podemos seguir trabajando tanto con el gobierno nacional como con la Asamblea en no desviarnos y no caer en esa trampa populista que igual que se ha demostrado no solamente en Panamá, en cuanto país ha ensayado estas ideas, ha demostrado causar exclusión. Recalcó que las tasas de interés en Panamá son las más competitivas de la región. En Panamá tenemos tasas que no estando reguladas ni teniendo topes son las más bajas del continente americano, por lo menos en el sistema bancario. Son las más bajas del continente americano y de lejos, comparables únicamente con las tasas que existen comerciales en los Estados Unidos, que es el mercado más competitivo del mundo. Y adelantó las posibles consecuencias de esta regulación de llegar a aprobarse. Condenar a la gente a tener que pedir prestado a bandas informales, a prestamentas informales y asumir costos de financiamiento que son múltiples veces más altos que lo que se puede conseguir en el sector bancario. La Asociación Bancaria de Panamá explicó que el interés es la manera como los bancos pueden pagar sus propios costos de operación. Ciara Morris, Econews.